Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Es el último Muy mal, eh, ¿por qué no muere Fer? Fer está bugueado ¿Qué vas a hacer con el que le pedo? Pero dale pegueja tú Aguanta Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video XD Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Otra colaboración aquí con Epic Games, hermanitos El día de hoy vamos a estar jugando Truck Piercet Que al parecer es de que un trailer, perdón Nos persiga en el carro y no tenemos que dejar que nos aplaste A ver, ¿qué tal nos va? Voy a estar jugando con los colaboradores, chicos Y seguidores, y recuerden hermanitos Que pueden usar mi código KODEC en la tienda De Fortnite, ¡empezamos! ¡Venga! No, tengo la menor idea de qué trata, a ver, dice Esquiva el trailer A los jugadores en el trailer Hasta que el tiempo se acabe Los de los trailers te deben de Chocar, ah, tienen que como que Destruir todos los carros para ganar Let's go A ver cómo nos toca chat Creo que voy a hacer random Ok, ah, ¿qué pasó? ¡Oh, yo tengo un carro! ¿Y quién es el truck? ¿Qué pasó? ¡Oh, my God! ¿Es carrera como Mario Kart? No, es cierto ¡Qué hermoso! Ah, ya había alguien Hay una truck ahí arriba, un trailer, ¿no? Ajá, ¿quién es el trailer? No sé ni siquiera para dónde tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Hola, buenos días ¡Ah! ¡Un trailer! Acá de matar a alguien enfrente de mí What the fuck? ¡Oh, my God! Lo amé ¡Viene un trailer! 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 ¡Ah, trailer! ¡Bro, casi me caigo yo solo! ¡Oh, my God! Conducción no enseñan en arena ¡Oh! ¡Me volteé! ¡Me volteé! ¡Ayuda! ¿Me puedo bajar? ¿Me puedo bajar? No, el trailer ya me vio Ya me vio el trailer ¿Quién es el Lilu? Gracias, Lilu Quería morir Quería morir ¡Es Laila! Oh, gracias, Laila Muy amable Oh, oh, ahí está, ahí está ¿Por qué perdí 5 de vida? No entendí Oigan, está buenísimo este modo de juego, eh Quiero hacer un trailer Es mi sueño Nuevo sueño Se murió Fernando No, 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 no Yo lo fallo ¿Cuánto tiempo tenemos? ¡Ah! Dos minutos y medio Lo que me da miedo es cuando Cuando estamos ¡Ah! De frente a un trailer Como lo que me acaba de pasar Van, ¿ese es un trailer? ¿Quién se cayó? ¡Wow! ¡La risilla! ¡Wow! Este juego está buenísimo ¿Ese ya la gané? ¿Estoy yo solo? Esperen ¿Quién está vivo de carros? ¿Ya nadie? Yo, yo Me volteé Me volteé A ver, déjate A ver si te puedo ayudar ¡Viene el trailer! ¡Viene el trailer! ¡Viene el trailer! Hola ¿Tú eres el volteado? No, me está volteado Por nada, no le... ¡Oh! Qué bueno por tramposo ¡Ah! 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 No en mi lobby, padre No en mi lobby ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Bru! ¡A 30 segundos! ¡No! ¡Bru! ¿Qué acaba de pasar? Me dejé para que se sintiera bien Noli Es lo único que pensé Soy muy buena persona Soy muy buena persona Creo que me quita ¡Ah! ¡Un trailer empezando! ¡Wow! ¡Nesa lo exhibaste! ¿Cómo hiciste eso? ¡No! ¡Me caí empezando! ¡Madre mía! Cuando yo sea trailer Se van a morir todos ¡Yo soy trailer! ¡Se van a morir todos! ¡A dormir, pequeños! ¡A dormir! ¡Oh! ¡Por fin soy el elegido! ¡El elegido! ¡Alguien viene con la santa! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡No! ¡Me tiró! ¡Alguien me tiró! ¿Cómo hizo eso Lillu? ¡Me tiraron el trailer! ¡Oh! ¡Pero vuelvo a salir! Adiós, mis niños Adiós, mis niños Última oportunidad Que tienen de vivir Voy por ustedes, chicos ¿Qué? ¿Por qué no pude ver? ¡Eh! ¡Lo tocaste! ¡Yo vi! ¡Sí! 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 ¿Quién fue el amarillo? ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! Voy, 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 voy Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¡Es el último! ¡Muy mal! ¡Eh! ¿Por qué no muere Fer? ¡Fer está bugueado! Lleva todo lo que le pego ¡Brio, dale, pegue! ¡Deja tú! ¡What the f... ¡Hasta lo brinqué! ¡Bro, Fer es inmortal! ¡Por favor, Fer! ¡Perdóname, Fer! ¡Perdona todo lo que te he hecho, Fer! ¡No! 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 ¡Ya muérete, Fer! ¡Ganaron! ¿Quién ganó? ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡No! ¡Bro! ¡Eh! ¡Ahora estoy a pie por su culpa! ¿Por qué estoy a pie? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vente que va a estar a pie ya! ¡Madre mía, chat! ¡No! ¿Quiénes son ahora los monstruos? ¡Ah! Morí como en un segundo, gracias ¿Ahora sí traigo llantas? ¿Soy indestructible o qué? ¿Soy de las llantas? Como que soy indestructible, chat ¡Ah! ¡Pero me caí! ¡Me caí! ¡Wow! Ok, ok ¡Oh! ¡Ya soy el matón! ¡Ahora sí, chat! Última vez que los perdono Bueno, empieza Y ya vi la muerte de cada uno ¿Por qué no puedo...? ¡No! ¡What! ¡Fernando! ¡No es cierto! ¡No! ¡What! ¡Me tiró en esa miembra! ¡Estoy yo! ¡What! Bro, mis trailers no destruyen, eh Mis trailers no destruyen, confirmado ¿Ya no hay nadie? ¿Ya no hay nadie? ¡Te amo, juego! El mejor jugador de la historia De este modo de juego Sin duda alguna ¿Ahora quién soy? De los que van a pie ¡Chale! ¡Me robaron el carro! Recuerden que los que traen llantas grandes No los pueden tirar ¡Oh! ¡Aguante, por favor! Dos minutos y medio Se cayó un trailer ¡Ja, ja! Muy malo ¡Ja, ja! Muy malo ¡Gigi's! Risa de burro ¡Ja, ja! Risa de burro ¡No! ¡No era yo! Acá, el rojo ¡El de rojo! ¡No, no, no! ¡No hay de rojo! ¡Ah! ¡Si viene por mí! ¡Pensé que era broma! ¡No! ¿Cómo activó el turbo 2.0? ¡No! ¡Pérense! 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 ¡No! ¡Tiré un solo! ¡No! ¡No, su cuenta! ¡Risa de burro! ¡Gigi! ¡Por favor, Cristal! ¡Sálvanos! ¡No choques! ¡Nesa! ¡Vamos, Nesa! ¡Vamos, Nesa! ¡Nesa! ¡Nesa, si ganas esta! ¡No le te paga tus estudios! ¡Vamos, Nesa! ¡Let's go! ¡No! ¡Nesa! ¡Nesa! ¡Sin carrera profesional! ¡Sin carrera profesional! ¡Acaba de perder la universidad, Vanessa! ¡Acaba de perder la uni! ¡No más una vez he ganado! ¡Ayuda! ¡Métanme en un equipo bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Joder! ¡El carro rojo! ¡Eh! ¡Ya mataron a todos, ¿no? ¡What! ¿Cómo murieron en un segundo? ¡Madre mía! ¡Ay, sí! ¡Muy gracioso, Gigi! ¡Eh! ¡Los de los trailers! ¡Risa de burro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, papá! ¡Muy malos los trailers! ¡Ah, los trailers! ¡No! ¡What! ¡Eh, materiales! Voy a hacer noventas para que no me maten. ¡What! ¿Cómo hago la risa de burro? Me bajo del carro. ¡Ah! ¡¿Qué pasó?! ¡Estoy con Laila! ¡¿Qué?! ¡Laila! 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 ¡¿Por qué estamos juntos?! ¡Tu pares, Laila! ¡Déjameles disparo! ¡No puedo huir! ¡Me puedo salir! ¡Mira! ¡Laila! ¡Yo prendo el turbo! ¡Tú dime cuándo! ¡Vamos, Laila! ¡Turbo, turbo, turbo! ¡Laila! ¡Tú puedes! ¡Un minuto y 16 segundos, Laila! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, me digan Lailu! ¡Es Laila! ¡Siempre digo Lailu a Laila! ¡Vamos, Lailu, Laila! ¡Lailu, Lailu! ¡Lailu! ¡Vamos, Lailu! ¡Yo les disparo! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ah, pam, 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 pam! ¡Te estás burlando de ellos! ¡No! ¡Les hizo la risa de burro! ¡No! A 30 segundos Esta es la última La que sigue Hay que ganar Hay que ganar Por favor Y los trailers Se salieron Les dio miedo ¿Por qué no veo trailers? Risa de burro Nomás veo un trailer Si hay dos Muy lentos Si me volteo lloro Ya no lloré ¿Por qué tan lento trailer azul? ¿Por qué tan lento? Mucho lento No sé papá, yo no Hola jugador Naranja ¿Quién está vivo? Let's go Vi la sombra Vi la sombra Muy lento en la azul Muy lento ¿Quién está en vivo? ¿Lilu y yo? La mejor, Lilu ¿Eres trailer? No, Lilu Ay, Luis Manuel y Lilu Ay, los chiquillos del chat Let's go, let's go ¿Y quién está vivo entonces? Ahí sí que me iban a hacer la jugada Miren Muy lentos Risa del burro Padre, risa del burro 30 segundos Mucho fácil Mucho fácil Bueno, aquí pégame, 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 pégame ¡Frenado el código! ¡Soy muy bueno! Chicos, este modo de juego es una joyita Mucho gracias a FLCN por haber creado este mapa tan bueno Les dejo el código aquí hermanitos En pantalla y en la descripción Madre mía Pero que hayan disfrutado este video chicos Muchas gracias por todo el apoyo No olviden dejar su manita arriba Júganme un comentario Entonces si les gustan este tipo de modos de juegos Ahí me parecen bellísimos Un abrazo enorme Y gracias a Epic Games por hacer posible esta gran colaboración Un abrazo enorme, marito Nos vemos en el próximo video Chao, chao, bandita Let's go